La ley del suelo de Canarias no cumple con las expectativas y uno de los problemas es la doble interpretación de la norma. El Gobierno de Canarias hará una ronda de contactos con las administraciones insulares y locales y estudiará qué se debe modificar. Abanderada por el expresidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, como medida estrella, la ley del suelo no ha cumplido con sus propósitos dos años después de su entrada en vigor. No ha sido aprobado ningún plan general municipal en este tiempo y los trámites se han vuelto un quebradero de cabeza, ya que uno de los principales escollos de la norma es su interpretación, que da lugar a dudas y puede conllevar a la judicialización de muchos casos. El Gobierno de Canarias aún no ha tomado una decisión sobre la ley que hereda de la pasada legislatura. Sin embargo, desde el Ejecutivo sí matizan que habrá una ronda de contactos con las administraciones insulares y locales con el fin de estudiar qué se debe modificar. Se trata de una ley sobre la que la ambientalista Ezequiel Navío llegó a afirmar que era incompatible con la lucha contra el cambio climático. Además, el concejal de Urbanismo de Las Palmas, Javier Doreste, pide que fuera más clara, que hubiera menos supuestos y que si hay una construcción en suelo agrícola tenga que estar vinculada a esa actividad. La Junta de Gobierno local de Mogán ha aprobado la incorporación de nuevas actuaciones en el convenio para la ejecución de la Estrategia de Mejora del Espacio Público Turístico en la isla. Contraído entre el Patronato de Turismo de Gran Canaria y el propio consistorio, a partir de ahora también contempla la renovación de farolas y barandillas en Taurito, la aportación de arena a Playa de Mogán y la redacción de proyectos para la regeneración y creación de parques en Puerto Rico. El Ayuntamiento de Mogán logró recuperar este convenio en 2018, después de serle retirado por el Cabildo Insular durante los ejercicios de 2016 y 2017. En total se invertirán 638.000 euros, de los cuales el consistorio aportará 300.000 para la renovación de infraestructuras turísticas en el municipio. Entre las mejoras se encuentra la sustitución de las farolas en el paseo de la Playa de Taurito por unas solares fotovoltaicas, es decir, sin ningún tipo de instalación eléctrica. De este modo, el alumbrado de esta área será a través de la transformación directa de la radiación del sol en electricidad, contribuyendo con el ahorro energético y el medio ambiente. Por otro lado, se aportarán 1.250 toneladas de arena a las zonas secas de la Playa de Mogán, cerca del muro de piedra que bordea la Arenal. Tanto esta actuación como la de Taurito se llevarán a cabo entre finales de 2019 y febrero de 2020. En el convenio también se ha incluido la redacción del proyecto de regeneración del Parque Urbano de Agua la Perra, en Puerto Rico, así como la confección de otro para la creación de un parque recreativo también en este núcleo turístico. Aprobado por Los Pelos con una nota de un 5,04, ligeramente por debajo de la media regional. Esta es la calificación que el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias otorga a TELDE en la última evaluación anual, la de 2018, de su portal de transparencia. Si bien este órgano de carácter autonómico precisa que TELDE experimenta una cierta mejoría con respecto a 2016 y 2017, ejercicios en los que el nivel de cumplimiento del ayuntamiento fue muy bajo, con puntuaciones de un 3,15 y un 4,07 respectivamente. En contraposición a TELDE, de las cuatro grandes urbes canarias con más de 100.000 habitantes, Santa Cruz de Tenerife obtiene un sobresaliente con un índice de transparencia de 9,92. Le siguen los ayuntamientos de Las Palmas de Gran Canaria con un 8,42 y San Cristóbal de la Laguna con un 7,68. Se da la circunstancia además que el grado de cumplimiento de las obligaciones informativas de estos cuatro municipios tiene casi tanta incidencia como el resto de los 88 de Canarias, ya que los 860.178 habitantes que suman Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de la Laguna y TELDE, representan el 40% de la población canaria. Asimismo, advertía hace unas semanas el comisionado que ni Gestel ni Fomentas rindieron cuentas en 2018 y tampoco otros entes dependientes del ayuntamiento teldense, como son el Parque Tecnológico de TELDE o la Sociedad de Desarrollo y Promoción. Coalición Canaria plantea mantener un encuentro con el PSOE el próximo viernes 29 de noviembre para discutir la investidura de Pedro Sánchez, según ha explicado el secretario general de la Formación Canaria, José Miguel Barragán, que por el momento se ha abierto a apoyar al candidato socialista. Ha indicado que Coalición Canaria irá a escuchar la propuesta del PSOE y que condicionará su apoyo a la investidura al compromiso del Gobierno con la Agenda Canaria. Barragán, no obstante, entiende que la investidura está muy verde a día de hoy y se ha mostrado prudente, ya que ha apuntado que la semana puede acabar de manera distinta a cómo empieza, en cuanto a los apoyos a Sánchez se refiere. De hecho, no descarta que en caso de que la vía con Podemos no fructifique, el PSOE tenga que acudir al Partido Popular y Ciudadanos. Con respecto al giro de los nacionalistas canarios, que eran contrarios a facilitar un gobierno de socialistas junto a Unidas Podemos en anteriores legislaturas, ha argumentado que ahora ha cambiado la situación política con la repetición de los comicios. Ni la lluvia, el viento o el frío pudieron con la Feria del Sureste. Este domingo cerró su edición número 16 y el balance realizado por los organizadores después de tres días de intensas actividades no solo deja un buen sabor de boca a todos, sino que permite asegurar que el resultado de tanto esfuerzo ha sido positivo y satisfactorio, en cuanto a concurrencia de público, seguridad y volumen de ventas. Estiman que han superado los 100.000 visitantes y lo que es más importante, que los artesanos, agricultores y ganaderos que han protagonizado la feria con sus más de 150 puestos de venta y exposición, han conseguido su objetivo. La feria que abrió sus puertas el pasado viernes ha sido calificada como un ejemplo de trabajo bien hecho. Para muestra lo realizado no solo durante los tres días de actividades, sino el despliegue humano que ayer en pocas horas dejaron la avenida Carlos V del Carrizal, limpia y libre de casetas y de otras instalaciones. El pasado 15 de octubre expiró la tercera ampliación del plazo de ejecución que la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas, Geursa, ha concedido atesir construcciones y reformas para culminar las obras del tramo 7 del proyecto de implantación de la Metro Guagua en Mesa y López, sin que la empresa concesionaria haya finalizado los trabajos. La empresa responsable de los trabajos para la implantación del sistema de transporte público colectivo en la vía comercial capitalina solicitó el 19 de junio en un escrito a la Sociedad Municipal una ampliación del plazo para concluir la actuación. Una demanda que fue atendida el 23 de julio por Geursa, que fijó como nueva fecha de finalización de la obra el día 15 de octubre. Sin embargo, ha pasado un mes desde este vencimiento sin que la empresa adjudicataria haya cumplido su compromiso y sin que haya trascendido si el Ayuntamiento capitalino ha procedido a abrirle expediente alguno. Hay que destacar que se trata del tercer aplazamiento solicitado por TECIR a la Sociedad Municipal para unos trabajos que acumulan un retraso de ocho meses respecto a la fecha inicialmente prevista para su finalización. Y es que se había establecido que el plazo de ejecución de este proyecto era de 11 meses a contar desde el día siguiente a la firma del acta de replanteo, algo que sucedió el 13 de abril de 2018. Así las cosas, la actuación debía estar culminada en marzo de este año. La zona de Mesa y López ha visto así prolongarse unos trabajos que han tenido un impacto negativo en los negocios que pueblan esta importante arteria comercial, hasta el punto de que este verano los empresarios expresaban su preocupación y cifraban en un 20% el descenso que habían experimentado en su facturación. Benito Pérez Caldós será nombrado hijo adoptivo de Madrid por el Ayuntamiento, si como parece probable salga adelante la proposición que se elevará primero a la Comisión de Cultura de mañana martes y después al Pleno de Sibeles. Es uno de los reconocimientos que Madrid dará al escritor Gran Canario cuando en 2020 se celebra el centenario de su muerte. Otra de las iniciativas será el cambio de nombre de la Biblioteca Pública de Conde Duque, que pasa a llamarse Benito Pérez Caldós. El cambio de denominación de esta biblioteca tiene especial significación porque está situada en el barrio donde transcurre su novela Miau. Además, la relación de Caldós con el barrio de Universidad va más allá, dado que desde la imprenta de La Quirnalda, en el 12 de la calle Posas, se alió impresa su primera novela, La Fontana de Oro. Todo parece contrapuesto en las visiones que ofrecen del mar el pintor asturiano Miguel Galano y el canario Luis Palmero. Sin embargo, en sus cuadros habita la misma poesía, ya que ambos sintetizan en las formas y colores las sensaciones rotundas que transmiten a quienes las contemplan. Este diálogo pictórico entre dos orillas del mismo océano se puede contemplar hasta el próximo 20 de diciembre en la Galería Manuel Ojeda de la capital Gran Canaria, donde por primera vez han coincidido estos creadores en un proyecto titulado De Mar a Mar, comisariado por Juan Manuel Bonet y Andrés Sánchez. Ambos han abierto 30 pequeñas ventanas al mar y a las orillas atlánticas en composiciones que plantean un extraño diálogo, desde la confrontación de formas y colores casi opuestos. En el caso de Galano, la tristeza, la oscuridad y la soledad, que transmiten sus composiciones sobre papel, lienzo y madera, logran sobrecoger al espectador, si bien huyen del impacto paisajístico de la grandiosidad. El Rocasa Gran Canaria ha perdido este domingo ante el Magura Cisnadie por 22-18, en la tercera ronda de la EHF Cup, ya que dado eliminado de la competición europea, por el número de goles marcados fuera de casa del cuadro rumano, ya que en la ida ganó el cuadro canario por 28-24. A poco más de diez minutos de concluir la primera parte, el partido estaba empatado a seis, hasta que después de un tiempo muerto, las rumanas conseguían llegar al final del asalto superando en cuatro puntos a sus rivales canarias. El segundo tiempo arrancaba con tres goles de las rumanas en apenas cuatro minutos y ponían el marcador a 14-7, pero a pesar de los goles de Aridian Rodríguez y Luzon, las Gran Canarias no lograron recortar el marcador que a 15 minutos del final estaba a 19-13. Las jugadoras Gran Canarias intentaron acercarse a la puntuación de las rumanas en el último cuarto, aunque sin éxito, y el Magura Cisnadie se proclamó vencedor del partido por 22 puntos y por el número de goles marcados fuera de casa en la ida. El Herbalife Gran Canaria acaricia la zona alta de la tabla tras sumar su tercera victoria consecutiva en la Liga Endesa, esta vez en casa ante un combativo Ucan Murcia por 85-79, que puso contra las cuerdas a su rival en un duelo camaleónico y de continuas alternativas. Pese a no contar con Xavi Rabaceda por una contusión en la mano izquierda, el conjunto amarillo cimentó su victoria en los puntos de Harpet con 22 y en la polivalencia de Beirán con 21 de valoración, ante un rival que capitalizó sus opciones en el acierto de Booker. En el intercambio final de canastas, el Herbalife toma oxígeno con una última penetración de Harpet, que permitió a su equipo cerrar la primera parte con una ligera ventaja, ante una segunda parte que prometía más sobresaltos. En la reanudación, Booker siguió aglutinando los galones en vanguardia, pero fue estéril, ya que las continuas rotaciones del Gran Canaria hicieron mella en el Murcia, pese a utilizar Katsikaris a 10 jugadores. Al final, triunfo agónico pero balsámico para el Gran Canaria, que de nuevo sonríe su afición con su segunda victoria en casa, asomándose a la zona de playoff con un balance de 5 a 4. Los cielos nubosos y la posibilidad de lloviznas predominarán hoy lunes en el norte de las islas, mientras que en el sur de las de la provincia oriental puede aparecer una ligera calima. En el mar habrá noreste de fuerza 4 o 5, fuerte marejada y mar de fondo del norte en torno a 2 metros.